Saludarte, muchas gracias. Igualmente, Armando, cuéntanos, ¿cuál es el desempeño actual del índice de fibras y a qué se atribuye este desempeño? Pues mira, primeramente, como sabes, en 2018 fue un año muy volátil para los mercados internacionales y domésticos, y en este caso las fibras no estuvieron exentas de esta volatilidad. El índice de fibras registró un retroceso importante en 2018. No obstante, en lo que va del año, apenas en lo que va de enero, el índice ha mostrado una recuperación importante, alrededor del 10%, medido a través del índice de fibras, y esto ha respondido a diversas causas, y de hecho se vincula en buena parte justamente con lo que hablabas hace unos momentos respecto a la deuda soberana. Como sabemos, el tipo de cambio se ha apreciado de forma importante respecto a los niveles observados en noviembre, y esto también en sintonía con el retroceso en las tasas de interés de largo plazo. También esto es muy importante porque esto marca una sensibilidad, las fibras tienen una sensibilidad muy marcada respecto a las tasas de interés. Entonces, dado este retroceso en las tasas de interés de largo plazo, pues se ha visto un mayor apetito, al menos en lo que va del año, por las fibras. Todavía estamos en niveles castigados, si bien respecto a los niveles promedio, respecto a 2018, por ejemplo, sin embargo, hemos visto una recuperación cercana al 10%. Va avanzando. Va avanzando, y esto se ha atribuido justamente a estos factores del retroceso en tasas de interés, que al ser contrastadas justamente las fibras con este tipo de instrumentos libres de riesgo, pues se vuelven un poco más atractivas. ¿Y cuáles fibras muestran el mayor rendimiento precisamente por distribución bajo estos precios actuales? Bajo los precios actuales, ahorita el sector está dando un rendimiento por dividendo, o mejor conocido como dividend yield anualizado, del 8.7% en promedio. Ahora, tenemos fibras, como el caso, por ejemplo, de Terrafina, que es una de las fibras que estamos dando una recomendación de compra para este año fuerte, digamos, que estás por arriba incluso del 11%. Es una fibra industrial que tiene la mayor parte de sus ingresos dolarizados y que provienen de rentas de naves industriales. Entonces, bajo los precios actuales, es una de las fibras que está dando mejores rendimientos, al igual que también el caso de Fibra Shop, una fibra comercial especializada justamente en centros comerciales en diversos estados del país, que aquí, pues bueno, se posicionaría como la fibra con el mayor dividend yield, incluso por arriba del 12% bajo los precios actuales. No obstante, en las demás fibras que recordemos ahorita ya se compone de 15 fibras el sector. Hay algunas que están dando por arriba del 9%, que también sigue siendo muy atractivo, como el caso, por ejemplo, de Fibra 1, el caso de Fibra Danos, fibras que, pues bueno, tienen una ponderación importante dentro del sector y están dando un rendimiento también muy atractivo por arriba de la tasa libre de riesgo. Finalmente, Armando, ¿cuáles entonces son bajo este escenario que nos describe las perspectivas que tiene Signum Research para este sector en este 2019? Pues mira, hay que recordar que a pesar de esta recuperación, una recuperación moderada que hemos visto desde los niveles tan castigados que sufrió el sector en 2018, todavía a los niveles actuales hay un descuento importante respecto a la evaluación contable de las propiedades. De acuerdo con nuestros cálculos, este descuento llega a ser en promedio de hasta un 20%, más o menos, para todo el sector. Entonces, dado este descuento, muchas de las administraciones de las fibras se han dado a la tarea de, pues bueno, reducir este descuento a través de diversas estrategias, como puede ser el reciclaje de capital, que básicamente consiste en vender activos del portafolio que cumplan diversas condiciones, que ya lleven incluso más de cuatro años dentro del portafolio, por ejemplo, y que puedan venderse a terceros y a través de estos recursos que se generan por la venta de los inmuebles, poderlos utilizar para recomprar sus mismos certificados y poder, después de la recompra, poder dar una cancelación a estos certificados y esto reduce el diferencial entre las evaluaciones de mercado y las evaluaciones contables de estas propiedades. Entonces, seguramente vamos a seguir viendo más de este tipo de estrategias en 2019 para prácticamente muchas de las fibras que tienen los mayores descuentos en el mercado. Pues tendremos entonces que estar al pendiente de estas estrategias para el mercado de las fibras. Muchísimas gracias, Armando Rodríguez, como siempre, por tu análisis. A ti, Elena, muchísimas gracias, como siempre.